La telenovela trata de viajar por el tiempo, es una historia de amor, donde una niña entra en la máquina de tiempo de su abuelo y se encuentra en el año 1957, tanto acá como en Italia y lo demás lo tienen que ver, se los dejo picados para que lo vean, pero muy linda, mucho de amor, mucho de ciencia por el viaje al tiempo y también mucho de música. Un día me senté con Eugenio y estábamos hablando de cómo pudiéramos expandir nuestra sociedad y surgió el tema de que nosotros producimos muchas telenovelas infantos juveniles en Latinoamérica, a él le interesó participar en eso, pidió ver varios scripts y varios desarrollos que ya teníamos y el que más le gustó fue Club 57 porque tenía mucho del viaje de tiempo, tenía mucho de la parte de música y con eso él sintió que sí se podía tener una historia naturalmente ítalo-latinoamericana.